Hola chicos, estamos aquí con un nuevo video para que en esta vez te... Yo no sé de qué... De los videos, tía Ely. Y de Free Fire. Hoy vamos a jugar un juego muy bonito. Hacer casa. Vamos a hacer una cajita. Yo no sé cómo se hace, pero voy a aprender. Bueno chicos, como pueden ver, tienen una quesa. Hoy me voy a hacer un video de Free Fire. O de Free Fire. O de Free Fire. Yo no sé, pero voy a hacer un video. O de Free Fire. O de Free Fire. Miren cómo hago esta cajita. La tengo muy bonita, amiguitos. Denle un post-like. Si quieren ver mi casa. Como la que ya tengo. Y para este burrito está. Hasta ahí está ahí. Ahora mismo voy a subir, ahora me meto. Para este video. O de Free Fire. O de Free Fire. Cago con 2. Voy a poner la... Ponernos las... Pongernos las... Pongernos las... Donde las... Donde? Aquí o de ahí. Ahí. Ahora entra... Se duela. Bueno se termino el video Porque no tenemos muchas cosas que hacer Y ya vamos a subir su video